Un presunto delincuente es vapuleado en Colonia El Pedregal mientras se encontraba delinquiendo en la comunidad. El mismo es trasladado por socorristas hacia la emergencia del centro asistencial local. Este no es identificado debido a que el estado en el cual es ingresado no le permitía orientarse de lo sucedido, por lo que personal del centro asistencial le brinda inmediatamente la asistencia hospitalaria. Este, junto a otras cuatro personas procedentes de Colonia El Pedregal de la aldea Agua de las Minas, es trasladado hacia el hospital Amatitlaneco. Las mismas habrían sido, minutos antes, víctimas de un ataque armado relacionado a temas de extorsión. El vapuleado es ingresado a la sala de espera del centro asistencial local para ser atendido por personal galeno de esta institución de salud.